La verdad que bien, muy contento de poder sumarme al club. La verdad que arrancamos el año con muchas ganas, siempre está bueno tener un cambio. Los primeros días la verdad que la relación con las chicas muy bien. Hay mucho por trabajar, que eso está bueno, va a hacer que el año sea más llevadero. Bueno, conociendo por ahí la gente y las chicas de a poco. Bien, contanos Maxi cómo estará conformado tu cuerpo técnico. Bien, perfecto. Él está, bueno, está Mauro como preparador físico. Yo como entrenador de, bueno, sub-19, de reserva y de primera. Sub-14 y sub-16 está Gastón Torres y Mariana está de sub-12 a infantiles. Bien, ¿y qué días están entrenando aquí en Argentina? Bien, estamos entrenando los días lunes, los días martes y los días jueves. Por lo pronto en la pretemporada, ya cuando empiece a correr el año, seguramente ya establezcamos días y horario un poquito más fijo. Bien, Maxi, contanos, bueno, cómo viene la pretemporada. Ahora van a jugar una amistosa en Tecolón de Santa Fe. Bueno, me imagino que también es una buena oportunidad para probar qué material tenés, cómo andan las chicas de cara a lo que será el comienzo de la competencia. Bien, sí, justamente esto es lo que te decía. Es parte de conocer el equipo, no solamente cómo juega, su carácter, ver qué condiciones hay, qué cosas hay para pulir. Bueno, sí, Colón de Santa Fe ya un rival conocido. Estuve trabajando un tiempo en Colón. Y bueno, siempre está bueno, por lo menos, arrancar el... Es parte de la pretemporada, digamos, poder meter un partido. Es un buen estímulo, no solamente físico, para que no sea tan monótono meter un encuentro. Está bueno, levanta, entusiasma. Entonces, la idea desde acá a que empiece el torneo de la primera semana de marzo, es estar metiendo más amistoso todavía. Bien, Maxi, justamente ya hay fecha de comienzo del torneo de los orillas. Sí, estaba programado para el fin de semana del 14 con Colón de San Justo. Así que bueno, estamos preparando ya un rival que, bueno, las chicas me comentan que hace rato ya jugaron con Colón de San Justo. Que es un rival pareja desconocida. Yo nunca jugué contra Colón de San Justo, pero sí sé que tiene jugadoras que no es un equipo para subestimar. Hay que tener el respeto. Y bueno, ya también empezar a encarar el año de la mejor manera. No solamente a pensar en Colón de San Justo, sino que fecha tras fecha es un torneo muy largo. Tiene como 14 equipos, 15 si mal no vi. Así que, y de variedad de rivales. Tenemos rivales que son buenos, de mediana, y bueno, nosotros nos tenemos que meter entre esos equipos. Bien, para la gente que por ahí no te conoce, contanos, Maxi, de dónde venís. ¿Vos actualmente sigues jugando al hockey? Sí, sí, sí. Tanto yo como Gastón, que es mi compañero. Somos jugadores de la Salle, de Santa Fe. También estamos dentro del seleccionado de Santa Fe. Y bueno, de ahí provenimos. Los hockey ya jugamos hace 6, 7 años los dos ahí en el club. Empezamos como entrenadores ya hace como 5 años. No, un poquito más. Yo arranqué con las Mami Hawk y después fui escalando. Y a medida que fui escalando también lo fui sumando a Gastón al trabajo. Bueno, Maxi, la mejor de las suertes. Y todas aquellas chicas que estén interesadas, obviamente, acercarse al argentino. Obviamente. Porque la idea es realizar un trabajo no solamente de primeras, sino de todas las categorías. Sí, obviamente. Le estamos dando mucha importancia a lo que es el trabajo de inferiores. Estamos metiendo, vamos a empezar a meter reuniones con los entrenadores para abonar por ahí criterios y tener un trabajo bien, más que nada prolijo y presentable.